Bueno, una de las tantas proyectos que ya estuvo Cristian López, hablado por el secretario Armando Muguetti, lógicamente por el intendente, es la bajada de la 10, que se va a hacer un DEX, que ya hablamos con los vecinos, el Médano no se puede romper porque estamos hablando de tratar de hacer una contención y recuperación y forestación de Médano. Así que la 10 ya está proyectada, ya se arma un expediente. La bajada de la 32, que es algo prometido del año pasado a los vecinos, que lo entendieron muy bien y agradezco muchísimo la colaboración de ellos y el entendimiento porque la verdad que tienen todas las pilas y bueno, constantemente nosotros la estamos tirando relleno para poder mantenerla, pero es otra de las bajadas que queda en proyección. Y otro de los tantos proyectos es seguir trabajando sobre la costanera, en la forestación, que nos queda desde la 26 a la 4, que nos falta, nos falta arreglar los Médanos en Quichar y protección de Médano. Que es algo que queríamos recalcar, que este trabajo, bueno, de la 26 a la 50 quedó dentro de todo una costanera transitable, que el año pasado no estaba transitable. Hemos recuperado varios Médanos y forestándolos y pido la colaboración de la gente que no esté encima de los Médanos y no los rompa. Y bueno, hay muchos vecinos que están colaborando en ese sentido.